Bueno, nosotros venimos trabajando con la Secretaría de Hábitat en dos experiencias en donde a través del Ministerio de Defensa, a través del Ejército Argentino, intervino con su capacidad logística y con personal para mejorar condiciones de urbanización en dos barrios, uno en Florencio Varela y otro acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Paternal. Y la experiencia fue claramente exitosa porque se mejoraron claramente las condiciones en las cuales vivían cada uno de los vecinos que habitan esos barrios. Esa experiencia nos entusiasmó como para tener firmado un convenio marco de colaboración que establezca y que habilite la participación de las Fuerzas Armadas en determinadas situaciones. Y por el otro lado también nosotros tenemos la necesidad de regularizar determinadas situaciones de barrios que nacieron como barrios militares que hace muchísimos años que tienen sus viviendas, son propietarios individuales, algunos que son militares o militares en situación de retiro, personal civil, pero también parte de la sociedad civil. Y eso es un convenio específico que hemos firmado para regularizar toda la situación del barrio Gaudí en Coronel Rosales, en Punta Alta, que pertenece a la Armada Argentina, pertenece al Ministerio de Defensa a través de la Armada Argentina, que claramente le va a llevar certeza a todos los habitantes allí. Bueno, como decía el señor Ministro, la verdad que nos entusiasmó mucho la experiencia que hemos compartido en la Paternal y en Florencio Varela. Vimos la potencialidad que tiene el trabajo entre distintos organismos del Estado, en este caso entre el Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, eso nos impulsó a la firma del convenio. Realmente uno identifica la capacidad que tiene nuestro Estado y en este caso el Ministerio de Defensa en términos logísticos, pero también en términos de conocimientos técnicos, porque hicimos obras que habitualmente son de determinada sofisticación técnica, la hicimos a través de la participación de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Ingenieros. Así que la idea es poder reproducir estas dos experiencias en otros lugares del país y al mismo tiempo poder regularizar tierra. La Secretaría tiene la competencia específica de regularizar situaciones de ocupación de tierras del Estado Nacional, así que vamos a trabajar específicamente en algunos inmuebles que son propiedades de distintas fuerzas del Ministerio de Defensa. En este caso iniciamos con el barrio Gaudi de Coronel Rosales, pero hay en carpeta otros barrios en los que vamos a trabajar tanto la regularización como la urbanización. Gracias por ver el video.